Muy buenas a todos, yo soy Zenin y bienvenidos a mi canal Bueno, seguimos con la parte 29 del Dragon Ball Z Kakarot Ahí vamos a dejar a todos nos pelea, vamos a pelear, vamos a pelear A ver Uff, ahí va Toma Aquí va Vamos a ver un más 5, un conmigo A ver Oh, que bien Pero un más 5 Vamos Era aquí, eh Me dejó la defensa en la mierda Una mujer aquí Rellina la barra de chakra Vamos a ver ¡Oh! ¡Oh! No, no tengo que ganar la gato ahí. vamos muy bien vamos a cargar todo de ki, volvíada de ki o no se como se llama vamos vamos a ver como que se ríe a lo iran ahí ah 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 Vamos a terminarlo con un martillo meteórico Bueno, no pude, no se pudo terminar Pero una S, muy bien Ten un buen like Esta S merece un like Jadeo, 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 Ohan Eso fue increíble, nunca olvides esa sensación Muy bien Sí, sí Pero, mi padre, me ha sido un super saiyajista Eso es lo que se trata. ¿No? Por eso, ahora los que están haciendo ahora... ¿Eres un super saiyajín? Ah, cuando se despertara a dormir, siempre está siendo un super saiyajín. Primero, se puede ser un super saiyajín. Se puede ser un super saiyajín. Y luego, se puede ser un super saiyajín. Se puede ser un super saiyajín. Ya descubrió el camino, ¿no? O la forma de superar el poder del super saiyajín. Claro, Cell construyó una plataforma para el torneo de las artes marciales que va a emisar él. Lo vieron todos por YouTube a Cell. Si subes, abrió un canal de YouTube. Y... Sube... Y es... Me sigue, Cell me sigue. Es uno de mis suscriptores. ...y... 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 Y creció bastante Creció bastante Del nenito chiquito al más alto Y le contaron lo ocurrido Me encantaba ese traje de Goku Y el de Oja Me encantaban Y también me gustaba mucho el de Yadrat Yadrat, no sé cómo se dice bien Yadrat, Yadrat Oh, que bien, este también está muy bueno ¿Y qué es? No sé, no sé Goku experiencia un montón ¿Me digo cómo es? A ver Un millón Un millón doscientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y tres experiencias Y Oja ¿Tres millones? ¿No? Sí, tres millones trescientos treinta y... Un habando un montón ¿No? Hola, Cell ¿Son Goku? Ah, sí ¿Qué? ¿Qué? Aquí es el reino de la mundo 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 No, no, no. Que lindo, que lindo juego, por dios. Claro, igual yo creo que si, si hubiesen entrado de nuevo, hubiesen mejorado. El puto amo, el puto amo Goku. Fue una boludea de show, que se yo, si hubiese sido Goku, me hubiese metido a entrenar mas tiempo. Bien, Vegeta contra Cell, Gohan contra Goku, ese, perfecto. Ahora espero que no me lleven a ser mandado, porque siempre que vuelvo a la casa me mandan a buscar piezas, hacer cosas. Buscamos una receta. No, no, no. No, no, también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Goku, eina un poco, Uchi, te voy a ir. ¿Te voy a ir? Convertido en Super Saiyajin a Ogen Si, si, si Entremos a la casa de Goku Ya me imaginaba Ya me lo veía venir Nos van a meter Relleno Pero bueno Ojalá que por lo menos andemos en auto A ver Ah, que te voy a ir a buscar materiales Ay, bueno, a ver Es por acá A ver, tengo que buscar Carne de bestia selecta ¿Dónde es eso? Bueno, pero hay un pescado gigante Bueno, tengo que pescar Por ahí ya la sé A ver, en alguna zona de pesca No sé Acá hay zona de pesca A ver Bueno gente, al fin Conseguí todos los ingredientes Estuve una hora buscando todo Tenía que pescar Bueno Lo encontré Era fácil dentro de todo Pescado Después me decía Un conejo necesitaba Conejo congelado Una cosa así Las cosas que no estaban en Digamos En un solo mapa Estaban No sé Tenía que venir acá Buscar el conejo Bueno, y después me decía Bestia sagrada Una cosa así Ah, mierda ¿Qué será? Digo, bestia Será un dinosaurio No sé Un bicho volador Y no ¿Saben qué era? Un venado Sí, sí, sí Un venado Un venado es una bestia No es un Ahora A partir de ahora Cuando me digan Un venado No digo Cuando me digan una bestia Es un venado Entonces no sé ¿Qué sería el Digamos El dinosaurio Bueno, parece y me diría Dinosaurio, ¿no? Pero Bueno, no sé Las cuestiones como que No fueron claros Y Estuve una hora buscando Una hora de reloj Pero los encontré Por ustedes Sí, por ustedes Ahora sí Ahora vamos a entregarle Los alimentos A mi boca Qué complicada Que eso sé Que me mandas a buscar Por todos lados Entregar los objetos reunidos Vamos Así nos pegamos Un paseíto en el auto Sí, qué rápido Una hora Espero Espero que me suba Todas las capacidades No sé Algo Al torneo Encel Que voy a necesitar Todo carne Acá Si alguno es venado Es venado Es vegano No pueden comer Ventos Señores y señoras Todos los señor bueno vale la pena porque te dicen estas cosas que son datos que nos de nuevo en el anime no están pero lo complemento con el anime y bueno, valió la pena ah me he pensado en el tiempo pero también me he quedado en el anime ¿eh? ¿no? 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 Oh, una llamada por teléfono, vamos a ver. Oh, piezas no, más repuestos no. Bueno, por lo menos marcarme dónde están en el mapa esta vez. Memorita. A ver dónde está la Memorita. La Torre de Karim, ¿no? ¿Leí en la Torre de Karim? Necesita, me parece que eran... Bueno, ahora me va a aparecer en el mapa. Ah, no, están acá. Vamos. Este va el T-S por acá. Vamos a ver, vamos a ver para abajo. Por acá, nada, ¿no? Vamos a bajar un poco más. Cada vez me compliquen más esto, ¿no? Voy a ir a un lugar un poquito más alto. ¿Dónde puede estar? A ver. Esa cosa, Dayan, no creo que sea. Eso tampoco es. A ver, ¿eso que está ahí? ¿Será? No, eso no lo es. No tiene pinta objeto. A ver, acá arriba. Acá arriba es donde estaba antes. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí lo vimos, ahí lo vimos. Toma una. Acá, 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 acá está. Ah, por ese viento. Ahí está. Vamos, acá me falta uno más. Acá está, acá está, acá está. Acá apareció. Eso, listo. La última memorita. Y ahora hay que... Dirígete a la capital del oeste. Bueno. Vamos. Vamos a la casa de Bulma. Ahí, caemos. Y corremos, ¿eh? Ahora pasé de lado. Bulma. Hola, guapa. Estoy aquí. Está tu papi. Sí, es verdad. Una larga historia. Uy, me gustó la cara de Bulma. Como muy, muy del anime. Como me gustó. ¿Qué pasa? Como muy, muy del anime. Como me gustó la cara de Bulma. ¿Cómo? ¿Y qué pasa? ¿Cómo se pone la cara de Bulma? Cuando a Bulma se pone la cara de Bulma. Estás bien. Eres duro. Lo que viene ahí. A ver. No, no. No, no. 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 ¿Qué es lo que se dice? 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 ¡Oh! ¡Oh! No querrán pelear, ¿no? Seguramente querrán pelear. Una pelea con 36 estaría buena, ¿no? Vamos, vamos a salir. A ver, ahora hay que ir al bo... Con 16, vamos. Ahí puedo romper una casa o algo. Ah, no, qué pena. A ver, ¿qué querías, 16? ¿Qué? No, no. No es malo. Me haces completamente rechazado. Eso fue bien, ¿no? Ah, ah... Afirmativo, mira. Tranquilidad, mira. 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 Mira, mira. Mira, mira. Qué bueno, qué bueno. Tienes detalles estas cosas, por favor. Tienes detalles estas cosas, por favor. Tienes detalles estas cosas, por favor. Qué bueno. Son Gohan. Vamos a hacerlos pelotas. ¿Te va a pollo? No. No voy a entrar. No se la pegué. Ni sabía dónde estaba disparando. A esta vez así se la pegué. Vamos a tirar aquí, eh Vamos a tirar aquí, listo Yo me estoy mandando y estoy peleando más por inercia que por otra cosa Ah, que molestos que son Ah, aquí va Ahí tenés, listo Me queda uno más Lo que voy a hacer ahora Voy a mejorar los ataques porque voy a tener que pegarme otra serie y me va a hacer pelota Me va a hacer pelota Muy bien Claro, está bien Ah, claro, porque él La única orden que, o sea, lo único que puede pelear es contra Goku Y bueno, el peleo contra Cell, por lo que no entiende Eh, porque digamos, Cell tiene células De Goku Entonces, por lo tanto, es como que de alguna forma esté peleando con Goku O así lo interpretó él ¿Qué tal? ¿Fue Gohan o no? Digamos que de última lo reprograma Bulma, ¿no? Si Bueno, por ahí él no le jode, pero lo podría haber reprogramado O qué sé yo Ah, 16, el emblema Ah, muy bien Qué buen marido Por eso ahora, te voy a hacer una comida Bueno, tráeme más ingredientes Sí Sí, te voy a traer más ingredientes ¿Cómo era? Bestia El venado La bestia divina ¿Qué era? No me acuerdo Qué terrible Estas eran personas inocentes Ese monstruo ¿Qué es lo que tendrá que hablar con Piccolo? Vamos a ver qué va a hablar Hola ¿Qué pasa? Oh, ¿y eso? Ah, claro Perfecto Va a buscar a otro Namekusei El patriarca Mori Es Mori o Muri Es Dende, papá ¿Qué pasa un caballero, siempre me quedo en un personaje Ah, no, 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 no. A ver Muy bien Busca las esferas del dragón restaurada Bueno gente vamos dejando este capítulo hasta acá Bueno gente si les gustó el video me pueden dar un like O una suscripción que no les cuesta nada Así que bueno me despido un saludo y adiós